Hola, soy Rosa, directora de ACR Asesores y Consultores. Bienvenido a tu consultoría. A la hora de poner en marcha tu negocio, te estarás encontrando con diferentes dudas y obstáculos. ¿Cómo debo crear mi empresa? ¿Qué trámites debo realizar antes de iniciar la actividad? ¿Qué debo valorar para conseguir una empresa con éxito? ¿Lo que voy a vender es lo que el mercado necesita y demanda? Ahora, comprobarás que los obstáculos que encuentras desaparecen con nosotros. Si ya tienes la empresa en funcionamiento, necesitas un asesor de confianza que entienda y atienda tu negocio. Necesitas tranquilidad y seguridad de que todo se está haciendo bien. Venimos de la empresa privada, por lo que hemos vivido y sentido tus mismos problemas, inquietudes e ilusiones. Por ello te entendemos y podemos ayudarte. Nuestro asesoramiento es diferente. Somos la consultora de la PYME. Podrás realizar un estudio a alcance de tus manos, como los que hacen las grandes empresas. Te invitamos a que conozcas nuestro buen hacer tras casi 20 años asesorando al emprendedor.